Ok, seguimos grabando Como pueden ver Ahí estamos Desde el famoso Skyboard Haciendo Haciendo el pequeño recording Y bueno Seguimos Haciendo Esta grabación Para Para ver el La vista panorámica que tenemos Aquí de Houston Desde este Lugarcillo Wow Pueden ver Abajo hay una tienda de Kroger Está bastante alto aquí Podemos ver allá abajo los autos Y bueno Y pues vamos a tratar de que Es un lugarcillo que se la pasa a uno chévere Si oye mi voz Medio a quebrantada Es porque ya me ando aventando un nubo Es una bebida parecida Y Tiene un sopo parecido a la Caribe Cooler Pero pega Y que está cabrón Se lo recomiendo Y bueno Pero como pueden ver Por ahí grupitos de Ya reunidos de De personas Y si pueden Oír al fondo Pueden escuchar ustedes Que se escucha la música latina A su apogeo Y sobre todo Clásico Salsa ¿Verdad? Será porque últimamente ando a muchos lugares Salseros ¿Verdad? Como les decía mención Este es el otro lado extremo De una de las salas del lugar Que se llama Skateboard Bueno Ya sabrán por qué se llama Skateboard ¿Verdad? Tenemos una palmerita Subiéndonos el paso La vista hacia los Los famosos hospitales de Houston Y es No sé si ustedes sepan Pero aparte de que es la ciudad espacial Houston es famoso por sus hospitales Pues según cuentan con el mejor centro médico en el mundo Según ¿Ok? A lo mejor me equivoco Corríjame después Y bueno Esta grabación sigue y sigue Y seguirá Hasta que Bueno Deje el lugar Nos vemos a una y más Por el momento